Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuar y aquí os traigo el episodio 12 más 1 de Uncharted 3, la traición de Drake en su versión remasterizada para PS4. Continuamos como siempre en el punto exacto, exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar. Si no me equivoco, lo que viene a continuación va a ser epiquísimo, así que no os perdáis ni un solo minuto del episodio de hoy. ¿De acuerdo? Una vez bien avisados, vamos allá. Yo no sé si hay que entrar por esta puerta tan llamativa o va a ser que no, porque está tapada, ¿veis? Así que vamos a ver cómo nos lo montamos, quizás por aquí, no lo sé, está un poco sospechosamente colocado este vehículo, tampoco. Entonces, ¿por dónde hay que subir? Se supone que tenemos que montarnos a bordo de un avión. Allá voy. Y la verdad es que no sé por dónde vamos a llegar hasta ese avión. Por aquí, ¿no? Vale, vale, un segundito, que puede que haya encontrado algo. Vale, 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 vale. Por aquí, chicos, por aquí sí. Bien, 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 bien. Justo encima. Madre mía, vaya pedazo de bicho. Increíble, ¿eh? Y por aquí tiene que haber más resistencia que... ¡Vamos! ¡Uy! A ver cómo nos montamos, macho, porque hay mucha resistencia. No sé yo, esto no va a ser tan fácil como parece. Vale. ¿Y por qué no pilláis el coche ese que hay ahí tan bonito y tan flamante? El jeep. Oye, ¿qué estás? ¿Qué pasa? Elena, escucha. ¡Oh, mierda! Sabía que intentarías algo así. ¡No! Por favor. Confía en mí. Esto es... Una locura. Y casi te pierdo la última vez. No me vas a perder. No quiero volver a pasar por eso. Llévate ese jeep y lárgate ya. Mientras puedas. No te queda mucho tiempo. Vete. Bueno. Muy, muy tranquilo lo veo yo todo, ¿no? ¡No! Vale. Ya decía yo que esto no podía ser tan fácil como parecía, obviamente. Vale. ¿Y qué hago yo ahora? A ver. A ver. No, no puedo pasar. Vamos a ver. Que esto no me gusta nada. Hay que darse prisa. Madre mía. Vamos, 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 vamos. Paso de vosotros. Rueda, 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 rueda. Qué mal, eh. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, aquí está saltando. Vamos. Vamos, vamos. Yo imagino que tengo que pasar de ellos, ¿vale? Yo quiero creer que tengo que pasar de ellos para ir más rápido. Porque es que si no, no llego. Vale. ¿Y ahora? ¿Y cómo se supone que subo? No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Es imposible. No llego. Madre mía, qué susto me ha dado. Ahí está. Esa es mi chica. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Vamos a darle caña. Sabía que no me abandonaría, lo sabía. Vaya pedazo de ruedacas, eh. Nos pasa eso por encima y adiós, eh. Ya no lo contamos. Dale caña, vamos. Madre mía. Madre mía. Sé que esto va a ser espectacular. Lo sé. Dios. Qué guapo, eh. Increíble. Recordad que podéis ver este vídeo a 1080p 60fps, eh. Que verlo así es realmente alucinante. Es una experiencia religiosa verlo así, eh. ¡Polizón! ¡Polizón! Vamos allá, chicos. Arrastrarse cual si fuéramos culebras por una especie de conducto de ventilación bastante oscuro. Más oscuro que el carbón, más oscuro que el azabache. Así que vamos a ir con sumo cuidadito porque puede que nos encontremos con alguna que otra sorpresita. Hola, ¿qué tal? Sorpresa. ¿Qué os había dicho? Tranquilito, relájate. No, 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 no. Seamos amigos, hombre. Sin munición. ¿Puedo luchar contra él o no? ¿Puedo luchar contra él o no? No, no me pegues. No me pegues. Soy una buena persona. Tíralo, tíralo. Vamos, vamos. Tú puedes. Casi. Max, suerte la próxima vez. Eres un poco lento, eh. Muy grande, pero muy lento. Mucho ruido y pocas nueces. Bueno, ¿qué hacemos? Volvemos. Esto me recuerda un poco a Resident Evil Code de Verónica. Los que habéis visto la serie sabréis por qué lo digo. Madre mía. Adiós. Corre, muévete. Adiós. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Madre mía. Cuidado. Dios, qué guapo está esto. Lo sabía. O sea, no lo había visto entero, pero sabía que había algo así parecido a esto. Lo sabía, ¿vale? Y por eso esperaba que esto fuera realmente espectacular. A ver, ¿te quieres morir ya, hombre? Venga. ¡A volar! Bueno. Quizá se salve si cae en la arena. No, va a ser que no. En la arena cae seguro. No puede caer en otro sitio. Estamos imitados a un desierto, pero... Ese no lo cuenta. Ya os lo digo yo. No, no, no. Esto está a punto de caer. Sí. Aguanta un poco más. Solo un poco más. Solo un poco más. Madre mía. Vale. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en sobrevivir? Vamos. ¡Ve! Más, vale, más. Sabía yo que esto no podía ser fácil. Madre mía. ¡Rueda, rueda! Esperemos que haya un buen punto de control, por favor. Menos mal. Vale. A ver. Me quedan 11 balas. Me quedan 11 balas. Bueno, chicos. Continuamos. Tras un pequeño cortecito. Me han matado. Un montón de veces en esta zona. No os podéis imaginar la cantidad de veces que me han matado. Me quedo sin munición. Obviamente. Y es que, claro, ¿qué hago? Pues me tengo que fastidiar un poquito. No paran de venir píos por aquí raros. Vamos, vamos. Es que no, no puedo librarme de ello. No puedo librarme. No se les acaba la munición. Y a mí sí. ¿Vale? ¿Vale? Vale, bien. Ahora parece que mejor, chicos. Ahora parece que mejor. Hay unas coberturas fijas que parece que no se mueven tanto. Vamos, vamos. ¿Y ahora qué? Ahora sí, ¿no? Bien, chicos. Me ha costado. Madre mía, chaval. La que se está montando aquí. Aguanta. Aguanta. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Buen viaje. ¿En serio? ¿En serio? No me digas que me voy a agarrar del avión. No puede ser. Y no tengo paracaídas. ¿Se puede saber cómo me lo voy a montar? Ah, vale. ¿Me tenía que agarrar eso? ¿En serio? Vale, a ver, me lo he dicho, hombre. Vamos a ver. Ah, claro, que puedo dirigirme. En serio, estoy volando. Estoy volando. Estoy volando. Me siento como son Goku. Ahí estamos. Eso se avisa, hombre. Eso se avisa. Paracaídas, paracaídas, paracaídas. Sí, señor. Un aterrizaje suave y delicado. Y encima tenemos suministros. Comidita y bebidita. Madre mía. Increíble, chicos. Qué pasada. No pinta bien. Rupaljali. Me ha costado. Me ha costado esta parte. Os lo tengo que... Os lo he dicho ya. Me han matado unas 7 o 8 veces en la parte esta de arriba de la bodega. Pero bueno, lo importante es que ya estamos bien, supuestamente. He aprovechado también porque me han llamado, no sé si os lo he comentado. Mientras me mataban tantas veces me han llamado por teléfono. Me han traído un paquete que tenían que traerme. Un juego, el Dirt Rally. Un juego del cual puede caer algún gameplay próximamente. Vale, debo pensar. Mantener la cabeza. Iré a los restos a ver qué encuentro. Quizás algo de agua. Hay algo. Ni que llevará cuatro meses en el desierto, macho, que acabas de montarte en el avión. Eh, ¿qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no. Vaya plano, madre mía. Sí señor, qué bonito. Estupendo. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo intuyo, chicos, yo intuyo que el próximo juego, después del Uncharted 4, va a ser el The Last of Us 2. Estoy segurísimo. Y de hecho, estoy seguro que en el E3 de este año lo van a presentar. Ya lo veréis. Vale. Otra vez, chicos, lo mismo. Me deja moverme. Es que... Ya, ahí me deja mover la cámara encima. Madre mía. Alucinante. Se ve algo allí. ¿Veis que hay algo allí? ¿No será un espejismo? No sé lo que es. Parecen restos de algo. ¿Puede ser? Odio la arena. A mí tampoco es que me guste mucho la arena, la verdad. Sobre todo cuando se te mete entre los dedos de los pies, ¿eh? Stríngulis... Yo necesito... Agua. Agua, por favor. ¡Un oasis! ¡Un oasis! ¡Sí! Esperemos que no sea un espejismo. Un pozo. Bueno. Oasis, pozo. Tanto, monta, monta, tonto. Si hay agua... Gracias, adiós. ¿Vamos? Bien. Va, venga. Me da a mí que el pozo este está más seco. Ya lo veréis. No me importa lo frío que esté. ¿Frío? Lo siento, amigo mío. Mierda. Bueno, ¿qué hacemos? A ver. Me estás tomando el pelo. Buah, ¿y para dónde voy yo ahora? ¿Y ahora? Ahí, no lo sé. O sea, es que hay como... No sé si ir hacia ahí abajo... No. Me ha parecido ver algo allí antes, como una especie de vapor o de humo. Quizás sea ahí un pueblo o algo, ¿no? Un pequeño... Está buscando la osa polar, la osa mayor o algo así. La osa polar, la osa mayor, perdón. Qué guapo, tío. Es que es... Impresionante. Increíble, chicos. Muy bonita. La ambientación de este juego es alucinante. El apartado artístico es precioso. Y ya no os hablo en cuanto apartado técnico ya... Ensinismado me tiene. Es un juego... No sé qué puntuación recibió este juego en su día. Pero seguramente fue muy alta, ¿eh? 97... 98... No sé... Con quién hablo. ¿Es un real? Estoy agotado. ¿Hemos visto aquí una palmera? Sole. Gracias a Dios. Me da a mí que esto es un espejismo, ¿eh? Bueno, la silueta esa nos ha dicho que fuéramos hacia allí. ¿Es unión? ¿Es eso? Tiene pinta de ser un espejismo, pero vamos. Bueno, recordemos que para la izquierda se nos ha aparecido esa silueta. Que quizás nos quiere llevar en un mal camino, no lo sé. O quizás es este espejismo el que nos quiere llevar a un mal camino. La forma de descubrirlo... ¿Qué raíces son las que arraigan? ¿Y qué ramas brotan en este pedregal ruinoso? Un momento. Hijo del hombre, no puedes saberlo o imaginarlo. Pues solo conoces un cúmulo de imágenes rotas. Es el pozo. En las que el sol agota, el árbol muerto no da cobijo. Ni el grillo descanso, ni la piedra seca, un murmullo de agua. ¡Maldita sea! Andaba en círculos. ¡Mierda! Bueno, quizás tendría que haber seguido la silueta esa que había visto. Yo imagino que hubiéramos ido a parar al mismo sitio, pero bueno. ¿Está el pobrecillo ya? Tan solo hay sombra bajo esta roca roja. A la sombra de esta roca roja. Vamos para ella. Venga, que ya casi hemos llegado. Traré algo diferente, distinto de tu sombra que a la mañana avanza tras de ti, o de tu sombra que a la tarde se alza a tu encuentro. Te mostraré el miedo en un puñado de polvo. Bueno, seguimos. Lo que faltaba, una tormenta. Ahora, como ha sido una tormenta de arena, estamos apañados. En el desierto seguramente será una tormenta de arena, ¿veis? Se lo quiero. Impresionante. ¿No sabía yo que estaría estado tan tremendamente guapo? Si te tumbas, mueres, amigo mío. No, es Sully. Es otra persona. Lo he hecho yo con el joystick, ¿eh? El darle a la mano, me refiero a levantarme. No, amigo mío, ¿no? Bueno, a ver. Si me han dejado en aquella dirección, quizás tenga que ir en aquella dirección. No lo sé. De verdad que no me esperaba yo. Yo sabría que caminaríamos un poquito por el desierto, pero no me esperaba estar perdido realmente en el desierto. No me lo esperaba para nada. ¿Sully? Un carro. Ojo, hay como una ciudad ahí, un pequeño pueblo o algo. ¿Será una alucinación? Gracias a Dios, un pueblo. ¿Qué pasa, que ahora de golpe tienes energía? Me da a mí que no es lo que parece. Y además, tiene pinta de estar bastante lejos, ¿no? Además, que no está aquí a un tiro de piedra. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Dónde está el pueblo? Se supone que subiendo está esta duna, ¿no? Por favor, que no sea un espejismo. Madre mía, parecía pequeña desde lejos, ¿sabéis? Quizás haya algo de interés en ella, algo de provecho. El asentamiento. ¿Brilla algo por ahí, lo veis? ¿Que brilla algo en el lado izquierdo? Quizás deberíamos dirigirnos. Vamos a investigar. Al menos es real. Una ciudad y mitad del desierto, ¿eh? Un poco raro. No tiene mucho sentido construir una ciudad aquí. Es un tesoro, ¿no? Supongo. Madre mía, se veía desde lejos, ¿eh? A bastante distancia. Me ha parecido ver una abertura, ¿correcto? Tal vez por aquí. No, no puedo subir. Tendré que buscar... Vale, ¿veis? Por allí parece que hay otra abertura. Vamos a ver. Probemos por aquí. Por aquí mejor, ¿no? Y la música es totalmente rollo Indiana Jones total, ¿eh? Eso sobraba. Pobrecito. Mi Drake, ¿cómo pilla? Un segundito. Una moneda de plata, parece. Gracias a Dios. Un pozo. ¡Uy! Un momento, un momento, un momento. No puedo subir, no puedo subir, no puedo volver a subir. Dejarme subir. No, no me dejan. Bueno, quería echar un vistazo. Quería echar un vistazo por la ciudad. Pues qué bien. Pobrecito, tiene que estar ya desesperado, ¿eh? Es que ya, macho... Vale, no te riendas. No te riendas, hombre. La esperanza es lo último que se pierde. Aunque tú estés a punto de hacerlo. Entonces, ¿puedo subir por aquí? Vale. Vale, ¿veis que hay algo que tapa ahí la salida? Ah, ¿puedo salir? Vale. Esa música de verdad me pone los pelos de punta. Otro tesorito, venga. Vamos bien. ¿Vas a decir que no hay un poquito de agua en un cántaro o algo, macho? En uno de estos cántaros podría haber un poquito de agua. Solo pido un poco. Tampoco pido que haya ahí, vamos, Red Bull, ni Coca-Cola, ni nada de esto. Pero, bueno, Red Bull, que por cierto no me gusta nada. No sé por qué lo he dicho. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¿Contrabandistas? No. ¿Cómo saben quién soy? Necesito un arma. I need a weapon. Vale. Bueno, sigo en forma, ¿no? Aunque estoy sediento, pero... No sé de quién son los hombres, pero cada vez hay menos. Vale. Madre mía. O sea, aprovecháis que estoy sediento e indefenso, ¿eh? Mala gente. Qué malos que sois. Madre mía. Como no dejéis de moveros... Como no dejéis de moveros... Me vais a cabrear. Hay mucha gente por aquí. Hay muchísima... Gente. Vamos a seguir... Moviéndonos. Sin parar. Vale. ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! No he cogido la munición esa que había por ahí. Vale. Así mejor. Vale. Vamos a por él. Ganan tres balitas. Me quedó esta arma mejor. Vale. ¿Queda alguno? Queda algún rezagado seguramente, ¿eh? Ahí está, ¿ves? Vamos, vamos, vamos. Truco de almendruco. Vale, no. No he caído. No he caído. Demasiado y listo. Madre mía, chaval. ¿Eres de acero o qué pasa? Tú sí que eres el hombre de acero, ¿eh? Que tiemble Superman, macho. Bueno. Pozo. Seco. Vale, guay. ¿Y ahora qué hacemos? A ver. ¿Queda alguno por ahí? No, no. Ahora sí que no. Vale, sí. Muchísimo soldado, macho. Yo no sé de dónde salen aquí de mitad del desierto. Esto es increíble. ¿Por qué habéis hecho eso? ¿Estás a caer? A ver. Estoy atrapado. ¿En serio? Vale. Tesorito nuevo, chicos. Un anillo con un zafir, un rubí. Vamos a ver. Un rubí, un rubí, un rubí. Un zafir es azul. Un rubí es rojo. Vamos, hombre. Estoy aquí atascado, macho. No puedo moverme de aquí. Si no venís vosotros a por mí. ¿Cómo salgo de esta? Como no me echa alguien una manita... Estoy apañado. Bueno, supongo que... Vale, me lo imaginaba. He tardado en verlo, pero no podía... No podíamos hacer otra cosa. Vamos, vamos. Tiene que haber un modo de salir. Por aquí. Estás en forma, de verdad. Para llevar sin comer un tiempo y estar sediento... No te mueves nada mal, amigo mío. Es que esto no se acaba nunca, macho. ¡Ey, ey, ey, ey! Esto roza el ridículo. ¡No me quedan balas! ¿Qué? ¿Otro tesorito con un poco de suerte? No, una magnum. Una magnum. ¿Qué arma tengo? No, prefiero quedarme con la que tengo. Tesorito, lo sabía. Prefiero quedarme con la que tengo. Y a ver, chicos. Vamos a avanzar un poquito más solo. ¡Seguid buscándolo! Buah, hay mucha peña, ¿eh? Mucha gente, chicos. Mucha gente. ¿Os fijáis en el eco, chicos? No me quedan más. ¡No me quedan más! ¡No! No me quedan más granadas. Perdonadme, que no me salió la palabra, macho. Fuera. ¿Puedo bajar por aquí? No, por ahí no tiene pinta. ¿Qué trae por aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no puedo...? ¡Ah! Vale, ya decía yo. Digo, no me dejan pasar, macho. Qué gente más mala. A cubierto. Y bueno, chicos. Vamos a ir dejando por aquí el episodio. Que creo que ya se está alargando un poquito más de la cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a ir pausando. Como siempre, espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios lo que os ha parecido. Y si os ha gustado, os agradecería que me dejarais un me gusta. Ya sabéis, es gratis. Y ayuda un montón a dar a conocer al canal al resto del mundo. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia. Como siempre, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. ¡Adiós!